Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Lizzie Astro y yo estoy aquí de nuevo con un nuevo video. Hoy vamos a pintar una foto tuya. Tengo aquí mi brocha y vamos a usar mi saliva para pintar una foto. A ver cómo sale. Hay que empezar. Ok, entonces creo que me gusta siempre empezar con la parte de arriba de la cara, los ojos, las cejas, las pestañas. Entonces deja empezar. Aquí tengo mi brocha. Y vamos a empezar con unos ojos, unos ojos bonitos por aquí. Ok. Y luego por acá están las cejas. Un poco de más detalle aquí a las cejas. Siempre es bonito una ceja gruesa, ¿verdad? Y luego, a ver, las pestañas. Nos engafan también unas pestañas llenas. Ok. Por el otro lado, por acá. Ok. A ver, un poquito más detalle aquí. Los ojos. Los ojos. Qué bonitos ojos. Ok, ok. Un poquito aquí de. Aquí llenar un poquito aquí el lado. De la foto. De la foto. Más bien pintura, ¿verdad? Una pintura muy bonita. Ok. A ver, a ver, a ver. Ok. Voy a alinear por acá afuera la cara. Acá unos detalles para acá afuera alinear. Toda la cara por los dos lados. Muy bien, ok. Se está viendo muy bien. Ok. A ver, déjame ver la nariz. Voy a ir por acá. Ok. Aquí la nariz. Ok. Unas. Aquí de llenar un poquito acá al lado la pintura. Ok. Muy bien. Se está usando. Ok. Por aquí. Empiezo a pintarse afuera los cachetes. Dar un poquito de definación a la cara. A ver. A ver. Ok. Un cachete por acá. Espero que tu día vaya bien. Y si no, que se mejore. O noche. Espero que todo vaya bien. Nosotros aquí nomás haciendo esta pintura. Pasándola bien, ¿verdad? Ok. Me voy a bajar acá. Empezar los labios. Ok. Muy bien. Ok. Aquí llenar adentro de los labios. Ok. Ok. Ahora vamos a ir hacia arriba y vamos a empezar el cabello y luego bajar para las orejas. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer acá detalles del cabello por acá. Me encanta siempre pintar el cabello. Un cabello lleno. Ok. ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color te gusta? Todos los colores también, ¿verdad? Sí, va a ser un café oscuro. Siempre. Para mí, bueno, a mí me gusta el café oscuro. Ok. En el cabello. Ok. Y luego bajar para las orejas, un oído. Ok. Acá. Las orejitas por aquí. Por acá. Muy bien. Se ve muy bien. Muy bonita la pintura que hacemos hoy, ¿verdad? Ok. 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 Entonces ya llevamos todo lo más importante. Entonces creo que solamente nos falta llenar de un poco más de detalle en las diferentes partes de tu cara. Y luego ya podemos terminar por hoy. ¿Suena bien? Sí. Bueno. Ok. Eso voy a llenar un poquito más acá de este lado. Todo. Los. Los. De diferentes. Los. Los. Los detalles de la cara por acá. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ca por abajo. también, nos falta un poquito por acá unas pequitas o no qué bonita pintura ok, creo que todo se ve muy bien, entonces creo que por hoy terminamos muchas gracias por acompañarme hoy y espero que aquí me acompañen para la otra adiós